Música Hemos recorrido alrededor de 40 minutos en donde hemos podido observar y tener la dicha de ver tantas especias tanto de flora como de fauna que hay en nuestro país, definitivamente este lugar es encantador, espléndido y tiene una naturaleza tan exquisita, tan bella que definitivamente yo los invito a que vengan aquí y puedan experimentar lo que cada uno de nosotros hemos estado experimentando La aventura sigue y nosotros seguimos en Grava Tu Aventura Música Fin de la segunda fase del sendero, llegamos al segundo y el más fascinante mirador Desde aquí se observa el majestuoso lago Cozibolca, la colonial ciudad de Granada y las isletas que la acompañan Música Música Pero de momento la cima del Mombacho nos espera, continuamos con la aventura Música ¿Cómo se sienten? Muy bien ¿Listos para seguir? Claro ¿Estás bien? Sí Me lo cansaba Y ahorita vamos a... Lo voy a coger así Vamos a ver en cuánto tiempo hacemos esta parte Sepecha la mochila Bueno Te ayudamos ¿Qué dijo el día? Que vamos a subir un montón y dice que no cree de que vamos a poder asumir el reto Pero le vamos a demostrar que sí podemos y que somos aventureros de verdad Así que Música Antes apreciamos la emanación de vapor y azufre desde una de las fumarolas del volcán Ahorita nos estamos dirigiendo a lo que es el segundo pico más alto del volcán Ya pudieron sentir de que es completamente diferente aquí Un poco más difícil Las inclinaciones son más fuertes Incluso hay una inclinación que es de unos 50 grados aproximadamente Que es cuando casi nosotros estamos en la cima El segundo pico Que se llama La Roca El nombre del mirador Que está ubicado a 1222 metros sobre el nivel del mar Música Seguimos Música Música De la parte más difícil Ok La cuenta que tiene mayor inclinación Música A pesar del cansancio y la deshidratación Debido al clima tropical húmedo en el volcán Asumimos el sendero de alta dificultad Música Música Oye maná Aquí la inclinación del terreno y los obstáculos en el camino Son factores claves para desafiar la resistencia y destreza de los aventureros Dale, dale, dale Go, go, go Pero lográs llegar hasta arriba Obvio ¿De qué no? Estoy muerta En vida estoy muerta Muerta Ala ¿Qué hice para merecer esto? Es espectacular Es espectacular O sea La vista es súper magnífica y el clima aún es mejor Y bueno Yo sigo Bueno, estoy súper animada y contentísima Aunque no parezca Para ser una primera vez Le he hecho tanto huevo como me han brinado Y de esta manera Llegamos a la cúspide del volcán Mombacho A los 1.344 metros sobre el nivel del mar La panorámica de este sitio Recompensa los desafíos del recorrido Música Hemos conquistado esta travesía La hemos pasado mega increíble Y recordando que nuestros viajes No lo hacemos por distancia Sino por recolectar No hay experiencia Y así reconocer lo bella que es nuestra Nicaragua Yo soy Shane Palacio Y esto fue ¡Gracias Aventura! ¡Woo! Contentos por esos amigos Hechos en el camino Y agradecidos por el empeño De nuestra conductora e invitada Nos queda una emocionante Anécdota de viaje Yo soy Deianeira Vega ¡Hasta la próxima aventura! Música 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 Música